Hoy hablaremos de Moctezuma II. ¡Comenzamos! Sin duda un personaje importante en la historia de la gran Tenochtitlán fue Moctezuma II. Así es que ¿por qué no le recibimos con un fuertísimo aplauso? Él es Moctezuma Xocoyotzin y nació en lo que actualmente es México en el año de 1466. Él era el rey de los mexicas y era amado y temido a la vez, ya que era un hombre justo y religioso, pero también era un guerrero militar. Durante su mandato los mexicas vivieron un periodo de gran auge, ya que gracias a estrategias militares había sometido a diferentes pueblos, pero nunca pudo someter a los tlaxcaltecas. La vida que llevaba realmente era la vida de un dios encarnado en la tierra. Ni siquiera los reyes europeos llevaban una vida tan lujosa y extravagante como él. Eventualmente se fue convirtiendo en el sumo sacerdote del templo de Huitzilopochtli, dios de la guerra y deidad principal de los mexicas. Su vestimenta siempre sobresalía y sobre todo su higiene. Dicen que se llegaba a bañar dos o tres veces al día. No se le podía mirar a los ojos, ni darle la espalda, mucho menos llegar a tocarle. El aire que respiraba tenía que estar perfumado con flores y la grandeza de su palacio era tan enorme que el mismo Hernán Cortés nunca pudo recorrerlo. Tenía el famosísimo baño de Moctezuma y además tenía un zoológico repleto de especies animales exóticas. Ay, claro que no podía tener esta clase de animales. Bueno, era el rey klatuani. También se le consideró un experto en la lectura de los códices antiguos, desde que era adolescente y empezó una carrera religiosa, lo que le llevó a ser autoritario y supersticioso. Y eso le llevó a pensar que la llegada de Hernán Cortés se trataba del retorno del dios Quetzalcóatl. El 8 de noviembre de 1519, Moctezuma recibió con gran solemnidad a Cortés, mostrándole más sumisión que hospitalidad. Hospedó a Hernán Cortés en uno de sus palacios y, como decimos los mexicanos, le dio la mano y le tomó la pata, ya que lo mantuvo como rehén en su propio palacio. Moraleja, piensa bien a quién invitas a tu casa. Mientras estaba cautivo en su propio palacio, ordenó que se le entregara a Cortés grandes cantidades de riqueza. Después de la matanza del Templo Mayor, Pedro de Alvarado lo obligó a pacificar al pueblo. Y cuando Moctezuma le pidió al pueblo que abandonara la lucha, fue insultado y apedreado, a causa de lo cual moriría días más tarde. Y colorín colorado, que la historia del Klatuani ha terminado. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!